Da igual, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Entonces, si hacemos que se queden con el taller Richie, Noah y Ernesto, yo voy a poder hacer uso del taller para poder limpiar el dinero de toda esta gente. Acerca de la droga rosa, el tema está en que... Hola, ¿cómo estás, amor? Bien, ¿y tú, cielo? Todo bien, todo bien. Ando viendo unas cosas del trabajo. ¿Andas muy ocupado? Quería pedirte si me llevabas al trabajo. Ah, sí, 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 te llevo, te llevo, te llevo. ¿Ya estás listo? Yo ya estoy. Sí, sí, ya estaba listo desde hace rato. ¿Y qué? ¿Luego qué harás? Trabajar. Tengo mucho que hacer. Bueno, ya sabes. Tengo que ver algunos temas. El otro día tuvimos tiempo y tú decidiste emborracharte hasta más no poder. Bueno, te recuerdo que tú fuiste el primero en empedarte. Sí, y a mí se me bajó y de repente tú agarraste el coche y comenzaste a manejar a velocidades ridículas. A ver, fue un día de peda de hace mucho tiempo. Tú sabes que no estoy acostumbrada a tomar. Sí, pero eres policía, Nikki. No creo que una policía manejando un estado de ebriedad sea algo muy correcto. No, obviamente no. Y obviamente me arrepiento. Está mal. No va a volver a pasar. Pero bueno, pasó una vez y ya está. No pasa nada, mi amor. Igual fue divertido. Bueno, estuvo bien. Fue divertido ver casi cómo me muero. No, fue divertido simplemente distraernos un rato y ya está. Bueno, nos hacía falta, ¿no? Ir a tomar unas copitas, pasarla bien. Sí, sí. Bueno, entonces. Yo, la verdad, no sé qué tan pesado tengo el día. Supongo que nada más para que ya lo desee. ¿Me dejas enfocarme en mis cosas? Pues, tendrás un largo día de trabajo entonces, como yo. Bueno, sí. Depende. Depende de qué me pongan a hacer. Ya te contaré. Estamos hablando y eso. ¿Cuánto puede valer un gramo de coca? Ojo, esto no lo estoy diciendo, ¿eh? Lo estoy pensando. El semáforo está en rojo. Sí, y todos los anteriores también. Y como quiera te los pasaste. Ah, bueno, es que estoy pensando en algunas cositas del trabajo. Ok, está bien. Piensa, pues. Pregunto lo de la coca porque el tema está en que si Richie tiene lo suficiente para eso y podemos sacar un millón de libras de la venta de esa cosa, creo que podremos tener bastante material para poder... Bueno, se tendría que lavar todo el dinero de la venta y se tendría que... Ahora sí, verde. Sí, sí. Amarillo. Bueno, amarillo es bueno, mínimo. A ver. Bien, mi amor, pues que tengas un lindo día. Si necesitas algo, ya sabes, avisarme y llego ahí contigo. Y si quieres ir a comer más al rato, podemos hacerlo. Sí, corazón. Me parece buena idea. Está bien. ¿Estás bien? Te noto como callado, oído. Simplemente estoy pensando en varias cosas del trabajo y tratando de acomodar ideas. Ya sabes que tengo bastante en qué pensar y bastante que acomodar y... Bueno, es un proceso como cualquier cosa, ¿sabes? Claramente, mi amor. Pues bueno, está bien. Te dejo entonces para que hagas tus cosas. Ten lindo día, te amo. Adiós, corazón. ¿Por qué tenías un arma el día que estabas borracha? Si supuestamente te quitaron tu permiso, ¿no? Tenía un qué, perdón. Tenías un arma, Niki. Cuando estabas ebria, sacaste un arma y hasta donde yo sé, tenías una... ¿Qué era? Un tipo de castigo en el cual no podías portar armas fuera de tu trabajo. Ah, sobre eso. Puedo contarte. Ya ves que pues cuando se cerró todo, me la regresaron hace poco. No tengo muchos días con ella. Tal vez unos tres, cuatro, más o menos. Y no cuentas nada tú. Tipo, pasa algo importante, me siento mal porque te quitan tu permiso de armas por mi culpa. Bueno, que creo que ahora sabes que no fue completamente mi culpa, sino que estaba amenazado. Y... Sí, sí, claro. Te devuelven el arma, no me dices absolutamente nada. Yo sigo pensando que estás desarmada. Y ahora, viéndolo así, me resulta incluso más irresponsable el hecho de que... Fallas, estés borracha, manejes a gran velocidad y luego saques una pistola. Sí, bueno, fue un accidente y se me olvidó contártelo. Ya sabes que te cuento todo, sabes todo de mí. Solo se me pasó, no sé, habíamos estado en otras cosas, no habíamos tenido tanta oportunidad de hablar. Y cuando salimos a hablar, pues fuimos al bar. Ok. Pero ya la tengo, así que felices, ¿no? Ya puedes estar tranquilo. Sí, felices. Bueno, ¿era todo? Sí, era todo. Bien, bueno, nos vemos. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Llamaste, no? Sí, te llamé. Me gustaría verte para hablar algunas cositas de trabajo. ¿Dónde podríamos hablar? No, lo sé, me pillas algo liado ahora mismo. ¿Tú dónde andas? Yo estoy en mi casa, pero si quieres te mando una ubicación, si puede ir Cejas, también, todas las personas que trabajen contigo y que tengan confianza en todos los aspectos posibles, ¿entiendes, no? ¿Estás en casa? Sí, estoy en mi casa, pero claramente en mi casa no nos vamos a reunir, Carlo. ¿Está tu mujer en casa? No, no está mi mujer en casa y dijimos que no íbamos a mencionar a mi mujer, ¿lo recuerdas, no? Bueno, ya, pero podríamos charlar todos juntos en tu casa con tu mujer y... Carlo, creo que no entiendes que claramente mi relación contigo es algo que mi mujer no debe de enterarse. ¿Cómo que...? ¿Quieres que lo nuestro sea... Secreto como amante? ¿Cómo que lo...? No es ni secreto ni amantes ni nada. Simplemente no quiero que mi mujer me relacione con... Con un... Con un narcotraficante como lo pudiste haber sido en su momento o qué sé yo, ¿entiendes? ¿De qué estás hablando, tú? Las noticias no mienten, Carlo. No creo que... ¿Cómo? Otra. Se te está cortando. ¿Que si soy la otra? No, no eres la otra, Carlo. Eres... ¿Es la otra, entonces? No, simplemente eres una persona a la cual me produce poco interés que mi mujer se entere que me llevo contigo. ¿Entiendes? Vale. Vale. Ok. Vale. Bueno, eh... Dime dónde puedo acudir. Te voy a mandar una ubicación y ve con quien quieras. Puedes ir con Cejas. No sé si quieres que vaya este Andrés, el cual me esperó fuera de casa un día. No sé. Dile a los que trabajen contigo. Es una plática que a lo mejor nos puede servir a todos. ¿Puedo ir con Nicky? No, era broma, eh. Es que digo, a lo mejor corte hacia ilusión. ¿Tú ser el otro? Te mando la ubicación. ¡Perfecto! ¿Todo bien, Jimmys? Bueno, andamos trabajando mucho. De hecho, he estado unos días ausentes haciendo una cantidad de papeleo absurda, pero... ¿Todo bien? ¿Me acompañas? Vamos un poquito más para allá. ¿Te acompaño? ¿Pero de qué va todo esto? Bueno, simplemente quiero hablar. ¿No? Sí, sí, quiero hablar, pero... Pero lo de hablar aquí en medio de un... Bueno. Bueno, es que... Cuando hablo de algunas cosas, me gusta hablar alejado, ¿sabes? Sí, porque hablar en una oficina no... ¿Tiene usted una oficina? No, no tengo oficina, pero... Planeo tener una algún día. Así que será más fácil tener reuniones y eso, pero... Por el momento, las reuniones serán en lugares como estos. Quiero que entiendas que... Claramente, mi relación contigo, como te mencionaba por teléfono... Tiene que ser secreta, ya que... No me gustaría que... Ya me quedó claro que soy la otra. Ya me quedó claro. No es que seas la otra, Carlo. A ver... Te cito acá para hablar... Tranquilamente... Escucho coches. ¿No es una trampa esto? No, no es una trampa. Escúchame, creo que... Escóndete un segundo, ¿ok? Creo que no hay nadie, ¿no? Creo que no. ¡Carlo! ¡Puede salir! Creo que no es nada. ¡Ey! ¡Carlo! ¡Puede salir! Creo que no es nada. ¡Da la vuelta! Mierda, ya vio mi coche. 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 Te comento. Básicamente, ves una reunión para... Ya después de haber tenido nuestro maravilloso día de negociaciones y... Salir a montar bicicleta con tu cita. Creo que es momento de que hablemos un poco más claro. Cita que me jodiste, la verdad. Ah, sí. Desde ese día no sé nada de Olivia. Ah, yo te jodí la cita. O sea, es un tema mío. Yo te jodí la cita cuando fui casi obligado por ustedes dos a ir a su cita. ¿Quién se metió en medio de esa cita? ¿Y quién me puso los huevos en la espalda? Yo no te puse... Yo no me puse en medio de nada. Para tu información, Olivia y tú me dijeron que querían que fuera esa cita. ¿Ok? Ok. En el fondo me ayudaste, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿En qué o qué? Cuando me dejó tirado en la montaña. Ajá. ¿Quién volvió a recogerme? Ah... Cuando me... En las bicis, arriba de todo. Después de las fotos. ¿Fui yo? Me hiciste ver un poco como... Que no era una cita, a lo mejor. Ah, o sea, te abrí los ojos acerca de Olivia. Un poco, la verdad. Y me demostraste que soy la otra. Ah... ¿Por qué te preocupaste por mí y subiste a la montaña por mí? Bueno, porque si a mí me dejaran tirado en la montaña sin una bicicleta o algún medio de transporte, creo que agradecería el hecho de que un compañero de trabajo, como lo soy yo, viniera y me ayudara. ¿Sabes? No hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Al menos ahora, por ti. Ah, bueno. Yo suelo hacerlo, creo que... En fin, Carlo, te comento un poco de la situación. Ah... Quiero que hablemos un poco más sincero acerca de dinero, acerca de trabajo. Y... Te he hablado con sinceridad desde el momento que te conocí y lo que espero de ti es exactamente lo mismo. Te voy a hacer una pregunta, Carlo, que sé que probablemente vas a dudar bastante en responderme, pero... Quiero que seas honesto, ¿ok? Aparte del gimnasio y aparte de sus fantásticos encuentros frutales en las tiendas, ¿de dónde más recibes dinero? Necesito saber esto para poder saber cuánto es el dinero que estaremos moviendo y saber si lo que viene siendo el gimnasio resulta suficiente para poder lavar esta cantidad de dinero. Jimmy. Jimmy. Yo sé, Carlo, que tal vez... Vas muy rápido. Exactamente, es lo que te iba a decir. Creo que mis preguntas están siendo demasiado invasivas, pero... Mira, chico, creo que tú sabes que... Todo esto va a unos pasos bastante acelerados. Todo, en general. Y... Sí, pero... ¿Por qué deberías preocuparte por todo eso? ¿De dónde sale el dinero? Te lo explicaré. Dame un minuto. Contesto una llamada. Richie, ¿cómo estás? No te oigo. Ah. ¿Cómo estás, Richie? Ando en este momento en una reunión. Salgo y te llamo. ¿Te parece bien? Tenemos mucho trabajo hoy. Vale, perfecto. Muy bien, adiós. Venga. Te comento. Yo sé que, claramente, tú crees que no necesito saber estos datos, pero aquí está la parte importante de esto. Sí lo necesito, Carlo. Manejar el dinero de una organización, empresa o cualquier cosa es un tema muy delicado. Si yo me equivoco, todos nos equivocamos y todos terminamos tras las rejas. Si te pido honestidad es porque no quiero cometer ningún error. He visto lo que pasa cuando la gente comete errores y creo que ninguno quiere eso. Así que, es tu decisión si quieres compartir esta información conmigo o no hacerlo. Pero, en mi opinión personal, creo que es la manera correcta de empezar a trabajar juntos. Sé que esto, obviamente, representaría que tienes algo que perder, Carlo, pero yo también tengo mucho que perder. El simple hecho de que sepas quién es mi esposa, qué es policía. Espera, que es que me he estado llevando el cejas y ahora vienes aquí, ¿vale? No te asustes. Ah, perfecto. Empecemos bien. ¿Te quitas la ropa? Ah, sí, claro. Micrófonos y eso, ¿no? Adelante. Bien. Los lentes me piden a veces que también por si hay cámaras, así que creo que por primera vez te daré gusto con el tema de los lentes. ¿Pelo en pecho? Sí, soy algo peludo. Bien. En fin. ¿Toda la ropa? Es completamente... Nadie pone un micrófono en el pene. No... Bueno. Al menos déjame mirar. Que compruebe. No me fío ya. ¿Sabes que hay gente que pasa droga metiéndosela en el culo? Sí, lo sé. Lo he visto en el herterio puerto. Mira. A lo mejor... Sí, ya lo sé. ¿Puedo mirar? ¿O prefieres...? A ver. ¿Ya has visto? ¿Puedo vestirme? Esto es humillante. Sí, ya te puedo... Gracias. ¿De verdad no quieres que conozca a Niki? Porque no vi nada extraño ahí abajo. ¿Quieres que trabajemos en verdad, de buena manera? Vale. Te pido, por favor, que no menciones a Niki. Es una... Es una simple regla que creo que puedes entender y puedes acatar. Niki está fuera de este juego. ¿Ok? Vale. Una cosa más, ¿no? A lo mejor te sorprende, pero lo de ponerte en cuclillas y toser... Carlos, no tengo ningún micrófono. En verdad. Ya me gustaría tener un micrófono para... Para que todo esto... Para que el hecho de que hubieras visto mi pene tuviera algún motivo. No tengo un micrófono, ni en el pito, ni en el culo, ni en ninguna cavidad. Te faltó lo de... ¿Entiendes? Carlos. ¿Cosas de la cárcel? Podríamos... Es fácil, te agachas y... Podríamos... Lo puedo hacer con ropa. Venga. Pero déjame ver si sale algo. Ajá, ajá. Ajá, ajá. ¿Suficiente? Suficiente. Creo que no se movió nada. Gracias. Muy bien. ¿Quieres que esperemos a Cejas para seguir con esta conversación? Vale, le mandé la ubicación ya. Sí, le mandé la ubicación. Bien. Si quieres ir hablando, si no, le esperamos. Le esperamos. ¿Qué tal la vida? Para que no se pierda nada. Todo bien. ¿Quieres un cigarrillo? No, la verdad es que no. Perfecto. ¿Quieres droga? No. De hecho, es un tema del que me gustaría hablar. Esta droga rosa, la que me diste el otro día... Sé... Bueno, tengo un colega que es el que se encarga de... Ah, mierda. Me llaman. ¿Me das un minuto? Hablaste con él por teléfono. Hola. Muy buena, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Todo muy bien. Todo muy bien. Estoy en este momento... ¿Ha descansado bien? Sí. Bueno, entre comillas. He estado haciendo mucho papeleo. Estoy en este momento en una reunión. Luego de eso, tendremos que hablar con Richie. Tendremos bastante que mover y... Bueno, le explicaré mi plan. ¿Le parece si nos vemos después de esta reunión? Me parece excelente, caballero. Muy bien. Muchas gracias. Vale, estoy a la espera. Entonces, lo que me decías es que... ¿Mueves lo de Richie? No, yo no muevo nada de Richie. Yo no muevo droga. Lo tenemos que mover. No, bueno. A ver, te voy a explicar. Lo que pasa es que Richie quedó encargado de una gran cantidad de esta droga y... Bueno... ¿Que Richie mueve droga? Tú me dijiste que Richie te había... Dijiste que había hablado con él, ¿no? Tipo, él no mueve droga. Sino que... Yo no dije eso. No dijiste eso. Genial. A ver, te voy a explicar lentamente lo que está pasando. Han pasado cosas y por algún motivo a Richie le quedó una importante cantidad de esto, pero no es... No te preocupes. Sí, pero no es como que la mueva. De hecho, estamos viendo qué hacer con ella. Mi pregunta es, ¿dónde la conseguiste? Simplemente para saber si salió de manos de Richie o a lo mejor hay alguien más que tiene el producto. ¿Sabes? No te preocupes por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Gracias. Te perdiste... Le hice desnudarse por si lleva algún micro y toser así como... ¿Sabes? Sí, pues si se le cae algo de las pelotillas, ¿no? Sí, no se le cae nada. ¿Cómo sabe, eh? ¿Cuánta calle tiene el carro? Sí. Bien, pues, caballeros, les explico nuevamente el motivo de esta reunión es para hablar de muchas cosas. Afortunadamente creo que hemos tenido un buen principio laboral. Hemos fomentado bien nuestra colaboración en este empleo, pero creo que necesitamos ser honestos. Yo quiero saber una cosa, Jimmy. Ok. ¿Por qué? Bueno, no creo que seas estúpido. Ajá. Pero ¿por qué confías tanto en mí? Porque no tienes ningún reparo de preguntar acerca de la droga esa rosa, del Richie, de que mueves cosas, de que si tengo negocios ilegales, ¿por qué cojones confías tanto en mí? Sí, te conozco de hace literalmente dos días y me he intentado ligar a tu mujer. Te lo voy a decir así de simple, Carlo. Lo que mueve este mundo, de principio a fin, es el dinero. He tenido una baja importante financieramente hablando y necesito dinero. Y soy un tipo curioso, el cual tiene acceso a internet como el noventa y tanto por ciento de la gente en esta ciudad. Y creo que debía de aprovechar y hacer una pequeña consulta de quién eres. ¿Salgo en Google? Sales tú y tu travesía por Marbella. Sí, pero luego fui secuestrado por ti. Luego me enteré que robabas tiendas. Y luego me quedó claro que tal vez muchas de las cosas que se decían que pasaron en Marbella eran real. Cosa que no tiene absolutamente nada de malo para mí. Entiendo perfectamente que a veces las cosas se hacen para sobrevivir. Yo, Carlo, exactamente, yo, Carlo Cejas, yo necesito dinero. Y si algo creo es que, por lo menos Carlo, a lo que he leído, alguna vez hizo bastante dinero. ¿Qué quieres mi dinero? No, no quiero tu dinero. Quiero ayudarte a conservar tu dinero y si es posible que ganes más, para eso estoy yo acá. Pero si tú ganes el dinero. ¿Y qué es exactamente lo que quieres? ¿Por qué? Te voy a explicar. ¿No te sirve con que te dé el dinero para que tú lo muevas y ya está? Bueno, tengo contactos con diferentes personas en la ciudad, ya que he trabajado ya para varios. Y estas personas podrían ser también interesantes para ti. Hay una persona en especial con la que trabajo ya hace un tiempo que preguntó por tu nombre y creo que tal vez pueda ser útil para él. Incluso el propio Cejas y no sé cuánta más gente trabaje para ustedes. Yo, en verdad, alguna vez cometí el grave error de mentirle a compañeros del trabajo acerca de la situación y no ser directo. Y eso casi hace que me metan tres tiros en la cabeza en un solo día. Diferentes personas, además. Si estoy tratando de ahora empezar a trabajar con nueva gente, como lo pueden ser ustedes, estoy tratando de ser lo más honesto posible para no generar ningún malentendido. Le he sido honesto con que mi mujer es policía, con que tengo una excelente relación con el comisario de la ciudad. Y con que lo que me interesa aquí es hacer dinero. Es así de simple. De acuerdo, pues hagamos dinero. Perfecto. Entonces, vamos a ser claros y espero que puedan responder a mis preguntas. Y ustedes, si tienen alguna pregunta, yo responderé a ellas sin ningún problema. ¿Ok? La pregunta número uno es, y la repito nuevamente. Aparte del gimnasio y aparte de sus frutales aventuras en las tiendas, ¿hay algún otro ingreso el cual, como su contable, debería de yo saber? Sí. Vendo seguro de vida. ¿Hay algún ingreso? Creo que la pregunta la hice mal. ¿Hay algún ingreso ilegal del cual podría o debería yo estar al tanto que esto existe? ¿Hacemos anuncios también? Bien, voy a pulir un poco más mi pregunta. Aparte de hacer anuncios, vender seguros de vida, tener un gimnasio y sus frutales aventuras en las tiendas, ¿hay algún ingreso ilegal relacionado a algo que tenga que ver con el tráfico de alguna sustancia, arma o cualquier cosa que sea completamente ilícita en la ciudad? Sí, entiendo que esta pregunta perfectamente la podría hacer un poli, pero créanme que soy lo más alejado de un policía en este momento. Bueno, el casino no es de 50. El casino no es una... Pues, yo soy modelo. Bien. ¿Quieres reformular un poco más la pregunta? Sí, vamos a reformular la pregunta. Ok. Aparte de sus aventuras frutales, el dinero del casino, algún ingreso por modelaje, algún pago por su gimnasio, algún pago por seguros de vida, anuncios o cualquier otra cosa, ¿hay algún ingreso ilegal referente a alguna sustancia narcótica, armas o tráfico de cualquier sustancia u objeto? ¿Cuánto? Hombre, me fumo unas chinitas de vez en cuando, para que hagas ese segundo. Un segundo. No me ha matido proteína, eh. Ok, vamos de nuevo. Eh... No, no de nuevo desde tan antes, de nuevo desde ahora. La pregunta va a cambiar un poco. ¿Trafican ustedes algún tipo de droga, arma o cualquier objeto ilegal en la ciudad de Londres, el cual necesiten que yo les ayude a regular? ¿Cómo son estos prejuicios de la garganta? Sí, bueno, es que... A ver, vendemos verduras. ¿Venden verduras? Eh... Sí. Magia. ¿A qué te refieres con verduras? A ver, ¿tú quieres un nabo? ¿Quieres comerte un buen nabo? Cuidado con los buenos nabos, sí. Sí, sí. Y cejas, ¿puedes hablar un poco más alto? ¿Pero quieres un buen nabo? No, no quiero un nabo. Tenemos los mejores nabos de la ciudad, él y yo, eh. No los ha acatado. Yo... Me gusta la ciudad. Tejas, por favor, ¿puedes hablar un poco más alto y no hablar igual y decir que sí, pero igual? ¿Cómo que igual? Estoy ahí. Ahí. Ahí está. Ahí mejor, perfecto. Eh... No, no quiero un nabo. Quiero saber si hacen algo de lo que les pregunté para poder más o menos saber o tener alguna idea. Bueno, tenemos nabos. ¿Pero qué es un nabo? ¿Podrías, por favor, enseñarme un nabo? Sí, por supuestísimo. No, imbécil. Me refiero... ¡Maldita sea! Me estoy refiriendo a si es una sustancia o simplemente en verdad es una verdura. Bueno, el mío... No sé si sea verdura o que no es sano. Ok, perfecto. Pues... Ahora, en serio, mira. Estaba vacilando al pobre. ¿Tienes algo por ahí? Eh... No, la verdad es que no me he traído. Una membresía del gym, sí. No, no, no me he traído nada. A ver... No es necesario que yo vea la mercancía. Tú sabes cuando la gente... Pues dice, guau, me voy a poner súper tocho ahí... ¿Sabes? Como una... Como una esteroide. Ajá. Sí. Pues entonces... Se toman unos productos totalmente aprobados por cualquier médico de la salud del gimnasio que te ayudan lo que es un poco, pues, a perder lo que es el cansancio, a ponerte un poquito más... A coger formas, ¿sabes? Como pueden hablar, yo no los tomo. Aprobados por buenos médicos de la salud del gimnasio, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero mi duda es, ¿esto es una sustancia que puede tener efectos narcóticos? Tipo, ¿te puede trocar? No, no, no te coloca, ¿eh? No, no. Esto lo único que hace es que te pone... ¿Se compas? Una camioneta. Sí. O sea, que venden proteína para gimnasio. No. Sí, pero de manera... Sí, pero... Un poquito de química. Sí. Ok. Digamos que los cuerpos que salen del gimnasio son naturales. Son... Bueno. Genética. Supongamos que yo salgo un día por la calle y me como o me tomo dos de sus productos, ¿ok? Sí. Me como dos nabos, ¿sí? Supongamos que yo un día decido comerme dos nabos y tengo otros dos nabos guardados en mi bolsillo. Si la policía llegara y esculcara mi bolsillo trasero y resulta que en la parte trasera tengo un nabo, ¿qué pasaría? ¿Me llevarían a comisaría por porte de algo ilegal o es completamente legal? Qué goloso, ¿eh? Qué goloso, ¿eh? Dejarse los nabos y como... Sí, quiere dejar... Quisime el buen... A ver, pues hombre, lo que debería de hacer es, si ves que una sirena, pues comerte los otros dos nabos. Ya he perdido esa rica. Entonces sí es una sustancia ilegal, porque es vendida sin receta, por así decirlo. Claro. Si con receta es legal, sin receta es ilegal. Claro. ¿Es ilegal? No, estamos en un vacío. Es como si te vendo un antiinflamatorio de esa o que ahorita la recetita de la doctora. Ok. Soy un loco. Bueno, está papo tal. Esto que voy a preguntar es completamente por trabajo, pero... Sí. Poseen ustedes, supongo, que una amplia cantidad de nabos. Bueno, los justos y necesarios. Ok. ¿Y cuánto se paga por cada nabo, por ejemplo? Es para saber más o menos cuántos ingresos van a recibir. Es el momento que lo tengas. Sí. Pues la verdad es que depende de la semana. Depende de lo que nos estipulen. Pero, ¿qué más? ¿Te importa cuánto se paga? Bueno, Carlos, porque... Pásame, si es el contable algo tendrá que contar. Exactamente, sí. Yo te digo que te doy 30.000 a la semana o 50.000 a la semana o 100.000. ¿No te sirve con eso? Pues, precisamente, quiero saber cuánto es el dinero que va a estar entrando al gimnasio. Porque todo será lavado por medio del gimnasio. Claro. Tú, ¿cómo? ¿Cómo tú? Cuando lavas, se pierde. Es decir, yo te doy a ti 100.000 libras y al lavármelas se me quedan en 83 o no. Lo que pasa, básicamente, supongamos que van a llegar ustedes con 100.000 libras. ¿Ok? Llegan con 100.000 libras, 100.000 libras que quieren que limpie, pues, simplemente me dan unas cuantas facturas del gimnasio y hacemos pasar, pues, facturas falsas. Hacemos facturas falsas. Aquí es cuando yo les digo a ustedes dos que, por si algún motivo, alguno se compra un vehículo, alguno compra o renta una casa nueva, todos esos gastos dejen de ser gastos personales y pasen a ser gastos de su empresa, que es su gimnasio. Aquí lo bueno y lo importante es que, menos mal ustedes, ya tienen un negocio. Todas las facturas y todo el limpiado del dinero pasará por medio de su negocio, lo cual hace que se ahorren el porcentaje de la empresa fantasma. Ahora, sí, se queda un porcentaje conmigo que es un total del 15%. El 15% queda conmigo y ustedes reciben el 85% ya libres de impuestos y completamente limpios para ser usados en la ciudad. Bueno, ¿y 15% es negociable, verdad? No, no se negocia. Es el 15% y ya está. Bueno, un 10% también está muy bien, ¿eh? No, no he hecho tratos con el 10%. Como entenderán, estamos haciendo cosas que ponen en riesgo mi vida, mi reputación, básicamente mi libertad. Y si voy a jugarme todas estas cosas, haré que valgan la pena y será por un 15% y no por un 10%. ¿Entienden? Sí, no. ¿En qué te puedo esclarecer las dudas, Carlos? Pues que me parece muy alta esa comisión. Bueno, es la comisión necesaria para que tu dinero pueda ser usado por la ciudad libremente, para que el fisco no te tenga entre ceja y ceja, y para que el día de mañana no llegue de repente una patrulla a tu gimnasio, detenga el cejas, te detenga a ti, y te lleven inmediatamente a una prisión federal o qué sé yo. Pero, ¿necesitas dinero? Y un 12%, ¿cómo lo ves? La cantidad, el porcentaje, no es negociable. Sí, muy bien, ¿eh? Sí, en el pasado trabajaba con un 12%, así que... Pues en el pasado estaban timando a ese imbécil. Lo siento, pero, caballeros, el porcentaje es el 15% y es lo que le cobra absolutamente todos. Si de repente algún otro socio se entera que está... Pero como dijiste, esto era secreto, no debía entenderlo. No, y que a lo mejor el 15 de uno es el 10 de otro, ¿eh? Cuidado con los ingresos de cada uno. Nunca ha pensado, ¿eh? Yo lo único que puedo decirles es lo que les estoy diciendo. Trabajo por el 15%, no hay un descuento y no voy a bajar del 15% porque no lo he hecho con nadie. Les prometo que su dinero... Podemos ser especiales. Sí, son especiales en el momento en el que comenzamos a trabajar todos juntos. Pero no les voy a bajar del 15%. Lo que les digo es que... ¿Vamos, Texas? Escúchame, Carlo. No sé. Un segundo, quiero decirte algo. ¿El 12? No. ¿Escuché bien un 12? No, lo que quiero decirte es que... Por lo que entiendo, es que alguien te cobraba menos cantidad. En realidad, no sé cómo era su modus operandi, pero el mío es completamente limpio. No vas a tener absolutamente ningún problema. Y tu dinero estará limpio si es necesario en menos de 24 horas. ¿Eso por un 12%? Joder, que imagina, Jimmy. Muchas gracias. Trato de chon. ¿A la de 3? No bajaré del 15. No, un 12 para Jimmy. El ganador de la noche. Un 13. Lo siento, Carlo, pero las cosas bien hechas tienen un costo. Si eres capaz de dejar el 15% para poder utilizar tu dinero y que tus amigos también puedan hacerlo, genial. Si no, creo que tendremos que terminar. Pueden irse lo lento que quieran, pero lo siento, es una decisión. Es el 15%. Al igual que a cualquier otra organización de esta ciudad, es el 15%. Miga con la cabeza. Lo siento, muchachos. El porcentaje es fijo. No negociable. Venga, va, mira. Ya está. Te vamos a dar un palizón y te dejamos saclarlo. Te vamos a dar un 15%, pero además... No voy a bajar del 15%. No sé cuánto dinero vaya a limpiar esta gente. Por eso quería saber más o menos ingresos. No los compartieron. Me dijeron que a veces eran 30, 40, 50. Si van a ser 30 a la semana, con el 10%, me estaré llevando 3,000 libras. 3,000 libras por jugarme la libertad, por mentirle a mi mujer, mentirle al comisario. No lo vale. No lo vale. Más de un 15% acepto que es abusivo. Tenemos una oferta. Escucho. 15% y una exclusividad para toda la vida de cuando nosotros queramos poder llevarnos tus bonitas gafas. Como ahora mismo. Por ejemplo. 15 y tus gafas. Muchachos. Podemos negociar como adultos. Porque creo que todos aquí lo somos. Y pueden entender que estos lentes son de prescripción. Tengo problemas de vista y no pueden quitarme los lentes. Porque creo que no están entendiendo. Lo que estamos haciendo acá no es una amenaza hacia mí, ni mucho menos una amenaza hacia ustedes. Es el principio de una relación laboral profesional que quiero que sea a largo plazo. ¿Ok? Si somos compañeros de trabajo. Tiene mucho cariño ya. Sí. Bueno. Es que a las cejas a veces le cuesta ver de lejos. Por eso le debería venir a ver unas gafas. Pues debería de comprarse unas gafas. Y tratar de respetar en lo más mínimo cuando le digo que estos lentes son mis lentes. Y que no me hace gracia si se los planean llevar cada vez que los veo. Bueno, claro. Me ves hasta que me lleven los lentes. Claro. Cuando ya no te tengas los lentes ya no nos ves. Claro. Entonces ya será. Nos vemos un rato. Miren. Nunca se va a cansar de vernos. Yo, si le soy sincero. ¿No te parece mal el trato, no? Es un 15 y queremos algo también a cambio. Aparte, un poco más. Lo que van a tener a cambio es su dinero limpio. Fácil. De usar. Sin rastreos. Y con la habilidad de que su gimnasio siga siendo el negocio más limpio de la ciudad. Es lo que van a tener a cambio. Bueno, pues déjanos poder llamarte. Me agrafitas. Al menos. Cejas. Yo no sé con quién trabajan ustedes y qué tipo de contacto tienen con esta gente. Nos gusta ser como familia. Nos gusta tener buenas relaciones. Que no sea solo negocios. Ok. ¿Qué les parece si empezamos suave? Aceptamos el trato. Comenzamos a trabajar. Y vemos si la relación va a futuro. Y a lo mejor y tenemos más cercanía. Podemos hacer mejores tratos. A lo mejor un descuento en un futuro. Por grandes cantidades. No lo sé. Pero. ¿Qué tal si actualmente lo llevamos de la manera más profesional posible? Mira. Esto a lo mejor te gusta. Un 15 y una cena en tu casa con Nicky. Pero tú también estás, me refiero. No. No. No pienses que es una cita. Si no. No. No pienses mal. Simplemente una cena. O una cena en cualquier lado. Carlos. 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 Para explicarle qué es eso. Carlos. Si tú. Sí. Vuelves a mencionar. A Nicky. Frente a mí. Frente a mi persona. Te prometo. Que te devolveré todo tu dinero. Y no volveré a trabajar contigo. Te repito nuevamente. Que Nicky. Es una parte muy importante de mi trabajo y de todo esto. ¿Ok? No puedo involucrar a Nicky en lo absoluto. Pues. Lo que le dirías a cualquier policía cuando te la cruzas por delante. Porque eso es Nicky para ti. Es una policía. Y es mi mujer. Y te pido nuevamente. Que por favor. Miren. Lamento si estoy siendo. Tal vez un poco. Necesito ponerme tenso. Porque. Han pasado cosas últimamente. Y. Lo único que quiero es. Acordar que. Vamos a trabajar tranquilamente. Y. No niego que nos podamos llevar bien. Pero. Necesito que entiendan que. Tengo mucho en juego. Y. No puedo llevar de repente a. Una persona que ella sabe que me secuestró. A cenar a casa. Y decirle. Mira. Te presento a Carlo Gambino. Si. El sujeto del cual sabes que probablemente es un criminal. Ahora está cenando en nuestra casa. ¿Entiendes? Y. A ver. O sea que tu mujer sabe que te hemos secuestrado. Por supuesto que lo sabe. Y se lo has dicho tú. No. Bájate Jimmy porque. A ver. Empecemos a trabajar. Si. Pero como me vuelvas a amenazar. El que te apuñalará y te arrancará la cabeza seré yo. Dime en qué momento te amenacé Carlo. Bueno. Ahora mismo. No. Empezaste a decir que si nombraba. Si no amenaces. La amenaza que te hice fue que me desvincularía completamente de ti si vuelves a mencionar a Nicky. Eso no es una amenaza. Y yo te pincho el cuello. ¿Quieres sentirla en el pecho? Si empezamos a trabajar. Hay confianza. Y no hay tradiciones ni amenazas. Buen rollito. Bien. Pues. Me gusta la gente que sea cercana. No me gusta. Eh negocio. Ya está. Y un día estoy con otros. Y el otro día con el otro. Y luego con el Richie por teléfono. Y luego con el otro que te llamó por teléfono. No sé quién fue. Pero. ¿Me entiendes? Nos gusta que tengamos buen trato de amistad. Ey. Aquí están tus gafas. Vamos a cenar. Vamos a tomar algo. Negocios. Pero todo muy familiar. Mira, Carlo. No quiero ser. No te estoy pidiendo exclusividad. No, no, no. Pero. Simplemente que tengas un buen trato con nosotros. Si no. No quiero ser. Sí. El buen trato lo van a tener. Pero. El buen trato se gana con respeto. Que es lo único que yo les he brindado. ¿Ok? Y no quiero ser grosero, Carlo. Pero. Mi trabajo y mi familia. Son dos cosas completamente aparte. Mi familia me está esperando en casa. Para cenar. O para llevarla al trabajo todos los días. Mi familia. No es lo que hago cuando salgo de casa. Mi familia se queda en casa. Hay que entender a Nimi Centullo. Mira que está ahí. No todos. Tenemos la misma manera. No. Aceptamos. No, no. Podemos dejar eso de. Sí, exactamente. Y yo también lo seré con ustedes. Vamos a empezar a trabajar. Y veremos qué sucede. Y ya verás cómo vas a ver en nosotros la familia. Vamos a flipar. Yo. Si le soy sincero. Al final me voy a dejar que me quite las gafas. Y tengo que bueno. Qué canalla. Qué canalla. Ya verás, hombre. Yo lo único que quiero. Yo. Lo único que les pido. Más bien. Es respeto. Respeto hacia mi persona. Y aún más hacia mi familia. Así que cuando nos reunamos a hablar de trabajo. No hay necesidad de mencionar a Niki. Ni necesidad de robarme mis lentes. ¿Sí? Solo una pregunta. ¿Eres homo? No, Carlos. No soy. No soy homo. No, lo digo porque el otro día estuve. Bueno, Olivia me hizo la pregunta. Pero a ti no. Bien. Olivia te preguntó si Jimmy era homo. No, no. Me preguntó si yo era homo. Me dijo, ¿Carlu, eres homo? Sí, lo hizo. Yo lo escuché. Bien, pues. Ya nos fuisteis ahí con la bicicleta, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres? La cosa es la siguiente. Cuando tengan dinero. Vamos a vernos. Me dan el dinero. Comienzo a trabajar. Me dan las facturas de su local. Si quieren que haga esto en su local es perfectamente. Se podría hacer sin problema alguno. Y ya está. Será bastante simple. No llamaremos la atención en lo absoluto. ¿Y por qué me acabas de dar una libra, Carlo? Para que limpies tu primera libra. Bien. Me quedaré con el 15 céntimos. Claro, te va a dar 85 céntimos. Más o menos. A ver cómo trabajas. Bien. Me parece estupendo. Ahora, lamento si me he puesto un poco firme. Pero quiero dejar las cosas claras. Para que luego no tengamos malentendidos. Cuando ya estemos trabajando juntos. Seré una persona cercana. Si así es que se me permite. Solamente les pido que por favor. Sean respetuosos con lo otro que tengo. ¿Saben? Que es mi mujer. Eso. Y sin más que decirles. Creo que hacen una muy buena decisión. Nadie. ¿Qué? Se te cortó la voz. Les decía que. Sin más que decirles. Creo que hacen una muy buena decisión. Su dinero. Estará. Muy bien cuidado. Si tú los arropas por la noche. Les da besitos. Sí. Por supuesto. Y le cuento un cuento. Y. Les abrazo. Dicho. Una cosita más antes. Sí. ¿Te vas a marchar o? Bueno. Puedo quedarme unos minutos más. Tengo cosas que hacer. Tú y yo también. Que me están llamando. Sí. Yo también tengo un poquito de cosas que hacer. Pero. Acerca de lo de la droga rosa. Esto es simplemente. Una pequeña pregunta. Que si quieren responderme. Les agradecería. No va a tener ningún tipo de consecuencia. Pero. Es. Quien. Nos. Importa esa droga. Simplemente. Bueno. La consumimos de vez en cuando. Ya está. Ok. ¿Podría simplemente saber. Quien te la facilita? No. Me parece correcto. No me la facilita nadie. Simplemente. Bueno. Vas a salir de fiesta. Es que. Claro. Estás casado. No sales mucho. No. La verdad es que he perdido bastante. El. Hilo de las fiestas. Sí. La noche se mueven las cosas y. Me mola tu boina. Gracias. Es bonita. ¿No? Es. ¿Me la prestas? No, Carlos. La boina. No. Es ningún problema una boina. No. Somos ahora socios. Somos compañeros de trabajo. Es. Es mi boina de trabajo. Y tengo más trabajo que hacer. Así que. No puedo. Irme sin mi boina de trabajo. Porque. Es mi boina de trabajo. ¿Entiendes? Ya. Pero es que está muy guapa. Bueno. Venden varias. En. Varias tiendas de la ciudad. No me. ¿Me la dejas? Así. Puedo ir a la tienda y decirles. Oye. ¿Me vendes una igual? Lo siento muchacho. Tengo cosas que hacer y. Creo que ustedes también. Así que. Que tengas buen día. Carlos. Molabas más antes ¿eh? Sí. Simplemente. Antes no tenía todos los problemas que tengo ahora. Pero cuando quieras podemos montar bicicleta otra vez con Olivia. Fue muy divertido. Ja ja. Fue increíble. Me la pasé muy bien. Mi parte favorita fue cuando casi muero en esa montaña. Sí. También puedo montar en… De canaditas ¿eh? Haciendo ahí los planes. De canaditas podemos montar… Bueno, sí. ¿Qué? Nada. Montar a Olivia. Digo, sí. No. Salud. No, no. Tres palabras a él no. A él no. Porque no se va a animar. Es un aburrido. ¿Qué? Viejo contable con bigote y gafas. ¿Qué? No, no. No le digas esas tres palabras porque es un viejo aburrido con… Mira, Lesslie. Dime las tres palabras. ¿Crees que soy un viejo aburrido? ¿Quién lleva zapatos con cordones? ¿Quién lleva zapatos con cordones? Dime, por favor, qué es… ¿Cuáles son las tres palabras? ¿Sí? Dímelas. No creo que no, porque… Que luego no son tres palabras, son muchas más, pero… Pero… No, es que es muy aburrido, creo yo. ¿Las vas a decir o…? Yo no las digo, las suele decir él. Bueno, soy todo oídos. ¿Qué es lo que lo que? Bien, entiendo. Sí, creo que soy un viejo aburrido con bigote y con cordones. Así que… Es que es normal que, bueno… Tengo una duda y está 100% real. ¿Lo suelen atrapar cuando hacen eso alguna vez? No. ¿En serio? Llevamos un récord de… Sí, sí. Bueno… ¿Cuánto vamos? ¿10 a 1? Sí, creo que nos han pillado una vez, ¿no? No me jodas. 10 a 1 vamos. Bueno. Es más, está en poco que es mal ya, ¿eh? El policía con todo que dice no va a coger. Ya, el otro día fue personal. Ya, eso está personal. Sí, si el otro día fue una persecución, ya no te da presión de verdad. Ya quería coger una… Bien, pues, tengan cuidado. ¿Reciclo? ¿Eh? ¿Cómo? No, no. No, no, no. No, 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 no. Bien. Bueno, caballeros, ha sido un gusto verles. Pero, no, no. Cada día… Cuando haya dinero, avísenme y vamos a comenzar a trabajar. Estoy muy contento de que hayan aceptado los tratos y que yo también acepte todo. Créanme que es algo bastante prometedor para… Cejas, disculpa, ¿qué es lo que haces ahí? Porque yo me voy. Hasta luego. El otro coche explotó en una gasolinera. ¿Y dónde está? Pues yo… Creo que… Como te digo, Carlo. ¿Qué dices, hormigón? El otro coche explotó. Ya no existe. Joder, es que tenemos tus llaves aún que necesitamos. Sí, sí, me acuerdo. Yo vendo una hormigonera muy barata, eh, si te interesa. Adiós, muchachos. Ni dos besos ni nada. ¿Hormigona? ¿Hormigona? Joder. Y huir con mi Akuma, por ejemplo. Muy bien, caballeros. Buenas tardes. Vale, ¿no se han traído los guantes, amigo? No, 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 sí, los tengo. Ah. Ahí están. Increíble. Gracias, sí. Simplemente me puse unos guantes. De látex. De látex, sí. Sí, ha sonado así. Bien. No se ha quedado ningún poro, ¿no? Tenga cuidado que los guantes de látex muchas veces tienen poros. Creo que no, pero ahora tengo la duda, pero… Míreselo, míreselo. ¿Se ve algo? A ver. No, ¿verdad? Creo que hay un… En principio, ¿no? En el dedo índice creo que tienes un juguero grande, ¿eh? Que no… Se lo ha comprado bueno. No sea mentira a usted, no sea mentira a usted, no sea mentira a Jota. Muy bien, caballeros. Les comento lo que estaba planeando hacer el día de hoy. La policía ha hecho preguntas acerca de mi colaboración con Igor, Hai, Tony, José. Y bueno, encontré la manera de decirles, de alguna manera para calmarlos, que sí, que en su momento trabajé con ellos bajo amenaza. Básicamente, en todo el tema administrativo del taller. Si quiero tener la confianza de David Gordon, el comisario de la policía, y la confianza de mi mujer y de toda la gente que esté implicada en todo esto, básicamente necesito darle algo a Gordon. Algo que Gordon sienta que le estoy entregando algo verdaderamente interesante. Y pensé, si un grupo de personas buscadas por la Interpol estuviera refugiada, fueran asesinadas, puestas presas o lo que sea, la policía se pondría muy contenta de recibir el lugar donde se escondieron sus últimos días de vida. Pues sí, porque seguramente en esta casa haya muchas huellas, tanto de Hai, como de Igor, como de Tony. Pero hay que limpiar... ¿Vosotros habéis entrado de esta casa? Eh, yo, Hi. Pues tenéis que limpiar vuestras huellas. ¡No jodas! Hombre, claro. Sí, tienes que limpiar tus huellas. Sí, pero Hi. También limpiaré las huellas de ellos. Ese es el tema. El tema es que me estás metiendo en problemas, Jimmy. Yo no te estoy metiendo en problemas, porque a lo que... ¿Tú has entrado, Jimmy, a esa casa? Yo no he entrado. Alguna vez entré a la puerta, pero no hice nada más que pisar en el tapete, porque esa casa es un poquito... Es un poquito satánica, por así decirlo. Y bueno, nunca entré. Ok. ¿Y el pomo la ha llegado a tocar? No, no he tocado eso. A ver, la cosa está... A ver, Jimmy, Jimmy. Ajá. Yo entré. Lo que pasa es que no te lo había explicado. Pero entré. ¿Qué sacaste? A ver, saqué... Bueno, dejé el dinero que era para la hija de Heredia, ¿vale? Ajá. Pero lo demás me lo llevé. Ok. ¿Estás completamente seguro de que no hay ni un solo rastro de droga? No, no hay... El dinero está ahí, pero droga no hay. A ver, a ver. El dinero está ahí. Hostia, me están llamando. Ok. Perdona, un momento. No te preocupes. Eh, dime, dime, cejas. Vale, dime. A ver, esta gente es muy lista. Seguramente puede tener otras cosas. Habría que buscar bien. Sí. Simplemente con que saquemos el dinero y eso. Tienes que hablar con BIOS. Bueno, démosle un minuto, pero... Que tienes un USB, un USB con BIOS y tal, y ahí BIOS te ayuda. El de las máquinas traga perra esa, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama lo que tiene el señor BIOS? ¿Cómo se llama eso? Arcade. El Arcade, hijo. El Arcade. Oye, nunca he ido al Arcade. El Arcade, deja el Arcade y te lo explica, ¿vale? Venga. Vale, a ver. Bien, entonces, lo que les decía. La cosa está en lo siguiente. Si queremos que David Gordon esté más tranquilo y que el tema Gambino sea en verdad cerrado, se dieron cuenta de lo que pasó el otro día, ¿no? Que supuestamente el caso estaba cerrado y horas después confirmaron la muerte de Haishen. ¿Y de Igor? De Igor la... No, no, no. ¿De Haishen también la han confirmado? Haishen confirmaron su muerte en Twitter. Como 12 horas después del primer comunicado. Vale, vale, vale. Entonces, la cosa está en lo siguiente. Si hay una actualización del caso, es porque el caso no está cerrado. Quieren hacernos creer a todas las personas que estábamos involucradas de alguna manera que el caso estaba cerrado. Sí. Necesitan algo importante. De seguro en este momento estarán pensando que no han encontrado nada y lo que van a encontrar es un refugio donde si hay armas, vamos a dejarlas ahí. Que quede claro que ahí sí estaba Tony, Haishen e Igor. Simplemente para facilitarle un poquito el proceso y... Yo para, la verdad, limpiar también un poco mi imagen con Gordon, que él crea que estoy colaborando con él, pero es todo mentira. Al igual, la verdad es que hacer esto en este momento a tres personas que están muertas y a una persona que está en prisión, pues creo que esto no les afectará. Seguro que solo entraron ellos, a hacer memoria. Richie ha entrado. ¿Nadie más ha entrado de esa casa? Creo que Ernesto. Yo creo que Ernesto también. Sí. Es que es jodido esto, señor Jimmy. A ver, yo les voy a contar lo que pasó, ¿vale, señor Jimmy? Ok. Eh... A mí me dieron las llaves, el señor Igor me dio las llaves y... Y yo vine aquí y el señor Tony me dijo que, bueno, que había droga dentro y me la podía quedar y hacer lo que me diera la puta gana. Literal. Ok. Por lo que pasa, que yo, bueno, cogí las cosas de aquí y hablando con Roddy, el Roddy quería también un poco de droga y... No me jodas. Sí, digamos que me... No me jodas. No puede ser cierto. No puede ser cierto. Richie... O sea, Roddy ha estado aquí. No, no... Roddy ha estado aquí también. ¡Ah! Pero dentro no ha estado, dentro de la casa. ¡Ah! Digamos que el señor Roddy y yo nos asociamos para vender la droga... ¡Te asociaste con Roddy! ¡Genial, carajo! Lo siento, señor Jimmy, se lo tenía que haber dicho, pero es que no me atrevía. Escúchame. Estuvimos hablando el otro día de qué íbamos a hacer con ese dinero. Lo que le... Le acabas de dar a Roddy Johnson, una de las personas que estoy seguro que si Hai, Igor o hasta el propio Tony hubieran tenido media hora más de vida, probablemente lo hubieran buscado y lo hubieran matado. Le acabas de dar lo que te dejaron a ti para hacer dinero. Se lo acabas de dar a Roddy. Una persona que no sabemos ni siquiera qué coño hace. Lo sé, lo sé. Fue un error mío, lo siento, señor Jimmy. No, no es un error, es una cagada. Es una cagada de un tamaño enorme. Trabajamos juntos, vale. Trabajamos juntos, señor Jimmy. Jimmy, ¿por qué no le castigas dándole una patada a la bombona? Por experiencia, sé que no termina bien eso. Ah, vale. Ah, maldita sea. Lo sé, señor Jimmy, lo sé, la cagué, lo siento. ¿Cuánto porcentaje de la mercancía le dejaste a Roddy? Bueno, se supone que somos ocio, así que... O sea que tiene un manejo de quién sabe el cuánto por ciento. Le di 600 kilos, señor Jimmy. ¿Y cuántos eran en total? 600 gramos de esos, 600 gramos. Ah, ¿pero cuántos eran en total? ¿De qué? ¿Cuánta mercancía había en total? ¿Le diste toda la mercancía? Le di toda la mercancía, sí, la tiene guardada en un sitio, que yo tengo llave también, ¿eh? Sí, no se preocupe. Pero si ahora te la llevas, Roddy va a ir a por ti. Claro, claro, vas a obpechar, no puedo hacer eso. A ver, pero de todos modos, Jimmy, el mayor alijo está controlado, ¿eh? Sí, el mayor alijo está controlado por el señor J. Llegaron a un trato, porque sabes que los del casino eran los que trajeron la mercancía a Inglaterra, ¿no? Y llegar a un trato con los Gambinos. Lo sabes, ¿no, Jimmy? Algo me dijeron en algún momento. Perdón, pero sigo en este momento algo confundido de saber que... No te entiendo en este momento, Richie. Lo siento, pero... Sí, es como, creo que Richie, perdona por... No quiero ensañarme, ¿vale? Pero es como si tú le dices a Richie A y luego a CP, ¿no? Te dije que nos confiaba en lo absoluto en Roddy. Y le acabas de dar toda la mercancía a la cual... Pudimos habernos encargado salir de ella, porque... Pero, 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 eso yo quiero que sepas que se lo di antes de que tú y yo hablara. Me cago en la puta. Y claro, y si ahora le quitamos 600 gramos o 600 kilos... 600 en total de esta droga a Roddy... Sí, sí. Probablemente venga, nos busque y... Venga con su amigo, el prisionero de Azcabana, a querer un poquito de pelea, ¿no? Pero eso no es un problema, Jimmy. Maldita sea. Miren, a ver, Jimmy, escucha una cosa. Jimmy. Es que... ¿Qué te pasa, John? No, que digo que si Roddy se pone tonto, hay medidas también contraofensivas. Mierda. Escúchame una cosa, Jimmy. Sí. Aquí dentro de esta caja, ahora vamos a entrar, vamos a limpiar las huellas, ¿vale? Y vamos a coger el dinero de la hija de Heredia, ¿vale? Ajá. Y vamos a rebuscar la caja para arriba. Ok. A ver si encontramos algo más, joe. Yo, escúchame, yo lo que tuve que hacer fue sobrevivir. Roddy me dijo, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Qué hago? ¿Le dice esa mierda a todo el mundo? Es increíble. Se lo dijo a Ned, solamente para que sepas, Richie, el modus operandi. Le dijo lo mismo a Ernesto. Y Ernesto, en este momento, está en quién sabe qué estado, luchando entre la vida y la muerte, precisamente por Roddy. Pobrecito, pobrecito Ernesto. No, no les he contado. No, no, no. He hablado con la policía. Ernesto sigue batallando para sobrevivir. ¿En qué hospital? Recemos por ahí. Parece ser que no está recibiendo visitas, ya que Ernesto, de alguna manera... Está, claro, lo puede matar, claro. Sí. A ver, vamos a hacer una cosa. Nos encargamos del tema de la droga y de Roddy en un rato. Por el momento, necesito que esta casa quede limpia. Dejaremos armas, dejaremos solamente armas. Todo lo que sea mercancía, de drogas o de dinero, se viene con nosotros. Limpiamos huellas, en este caso de ustedes, si es que... Bueno, de Richie, si es que hay alguna. De Ernesto, si es que hay alguna, pero... Yo la verdad es que no tengo ni puta idea de un proceso para limpiar huellas, así que si pudieras ayudar tú. J, ¿qué? Perfecto. Paso una valletita, no te preocupes. Y yo me encargo de agarrar todo el dinero y eso. Ok, pues nada, vamos dentro. Busca cualquier recobo. Me cago en la puta. ¿Tú tienes llave o no? No, nos dejará pasar él. Toca la puerta. Toca la puerta, coño. Sí, sí. Mira, por primero vas bien. Ok. Aquí está. A ver, yo sé que aquí, ese armario ahí es donde estaba el dinero. Ok. Y eso lo has limpiado tú, ¿no? No, lo voy a limpiar yo ahora. Vosotros encargaros de eso y yo voy limpiando las huellas. Bien. ¿Hay alguna otra computadora aparte de esta en esta casa? No lo sé, no he visto mucho. Yo solo entré aquí y ya está, hay poco más. Déjame echar un pequeño vistazo. Esto es un paño. Ok. Ok. Bien. Sí, creo que la única... Sí. Debe estar ahí el papelito. Vale, tengo el dinero, vale. Muy bien. Aquí debe estar el papel. ¿Tenéis algún imán o algo para limpiar los discos duros? Sí, claro. Ahí no. Pues pon format C, Jimmy. No, al ordenador. Arriba. O quítale el disco duro. Justo abajo. Habría... ...un pequeño... ...papel con... ...número... ...de cuenta. Lo toca. Tengo el número de cuenta de la hija de Heredia. Yo tengo el dinero aquí, toma. A ver. Las cartas de High las tengo yo, chat. Las tengo que enviar luego. No puedo hacerme cargo de todo en un día. ¡Ah! Bueno, aquí hay bastante mierda, ¿eh? Sí. Ya lo vi. Déjalo. A Gordon le hará gusto ver eso. Vale, vale. Yo estoy limpiando todas las huellas. Cógelo, cógelo al pobre. Oye, a mí la cama me da un poco de asco limpiarla, ¿eh? Está un poco sucia. Y ahí... ¡Oh, oh, oh! Ya vemos. Igual no creo que ni Ernesto ni Ricci hayan estado en esa cama. No es necesario. No, no. Yo no he estado ahí. No te preocupes. No te preocupes. Esa es la 100K. Motherfucker. Pero luego te los doy. Ok. Perfecto. Tengo el dinero. Vale. Vale. Mira, a ver. Las bolsas. Todo. Eh, Jimmy. ¿Las armas dónde están? Ah. Busca el cartel. De armas aquí. Joder. Ah. No lo había visto, coño. ¿Cuál era el armario que requisaste tú, Ricci? Yo era Eje. Y ahí ya no hay nada. Solo estaban los 100.000 pavos. Ok. Pero aquí la casa es más grande, ¿eh? Lo y vos hay cosas por aquí. No creo que lo dejarán tan a la vista, ¿eh? Si es arma. Sí, yo creo que no. En algún sitio seguro que el señor Igor le dejó algo más. A ver. Mira, hay una escalera aquí, Jimmy. ¿Cómo? Hay una escalera que baja para abajo. A ver. Coño, no había visto esto. Yo tampoco. Una segunda planta. Ah, cabrón. Ah. Es que listo. Es que eran muy listos. Aquí en esta no limpies. Si no vino Ricci, no sé si vino Ernesto, pero... No, yo aquí no estuve. Yo aquí no estuve. Vamos a dejarlo. Mira. Almacén. ¿Cómo que almacén? Eh. Muchachos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que acá puede haber escondido algo. ¿Dónde? ¿Detrás del cartel, dice? Detrás del cartel puede haber algo. A ver, apártalo. Aparta del cartel. Ok. Lo que puedo ver acá es algunas pistolas. Hostia. Y mercancía. ¿Qué tipo de mercancía? Pink Lane. Ah, sí. Eso es lo que tocaban esta gente. Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Mala nota. Qué... Tira. Tira. A ver. J, creo que esto tal vez pueda servirte a ti. Es una nota, pero creo que está en japonés o algo. Joder. A ver. Muchachos, sé que dijimos de dejar todas las armas y quitar toda la mercancía, pero creo que tengo... Me gustaría llevarme una de estas pistolas. Tiene número de heria, fíjate. Y no tiene número de heria, por mí ningún problema. ¿Podrías checar tú? Sí, lo miro. No tengo ni idea de esas cosas. ¿Dice algo la nota, J? Vale. ¿Queréis que diga lo que pone? Bueno, si se puede saber, por supuesto. Si se puede saber, si el regreto entre... Sí, pero nos gustaría saberlo en español. Claro. Ah, en español. Bueno, vale. Diría algo así como... Hemos respetado que controlen la ciudad, pero si les pasara algo, tomaremos el control de ella. Y, K, Z. ¿Quién es K, Z? ¿Qué quiere decir eso? Pues se ve que... Hay gente de la yakuza por aquí. No, no, no. Mira, yo solamente quiero entregar esta casa y que Gordon celebre como un puto año nuevo al tener todos estos datos, toda la evidencia. Mejor la nota me la quedó. Sí, tú quédatela. ¿Cuántas municiones quieres? No sé. ¿Qué te parece? ¿Cuánto es lo que suelen usar ustedes cuando llevan un arma? Hay 200 de munición. ¿Te doy 50 o qué? Sí, yo creo que 50 estará bien. Espérate, lo voy a poner aquí encima. Hostia, no, que no podemos tocar nada, mierda. No, 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 no. No pongas nada encima de nada. Y no toques que no llevas guantes, Richie. Sí, llevo guantes. Ah, vale. Escucha, pon el cartel en su sitio. Y ya te va por culo. Muy bien. Perfecto. Pues. ¿Les parece si dejamos estos 200 gramos de cocaína rosa para que... Mira, en lo que pensamos... No sé. Mi plan es, si lo dejamos, Gordon va a estar incluso más contento de saber que encontró no solamente un lugar con armas, evidencia, cosas personales de esta gente, sino que además encontró un poco de droga. De hecho... Bueno, si te enseñas el almacén, ahí hay toneladas de esto. Así que por un poquito no pasa nada. Bien. Vamos a dejar entonces un poco de esa droga y... Creo que sería todo. Si tenemos el dinero, tenemos un arma, tenemos las armas ubicadas y toda la droga, creo que... Esto para mí es una perfecta prueba de mi lealtad ante la policía de Londres. Sí, tu nombre quedaría limpio. Perfecto. Vas a quedar aquí como a una auténtico buena persona de la policía. Bien. ¿Hay alguna otra habitación? Es que no tengo ni idea. De momento no he visto nada más. Yo tampoco. Y he limpiado todas las huellas. Se dan cuenta que esta gente en su momento ganaron millones de libras y... ¡Euros! Para acabar así. Para acabar así. Vivían en una mierda de cajas. Y mira, mira, mira qué máscara de mierda está. Pero qué co... Hostia, ¿son marihuana o qué es esto? Sí, sí, es una bolsa de marihuana enterita. No sé quién se la fumaría, pero... José de vez en cuando lia bastante a marihuana. ¿Ahí? Sí, creo que sería de José. Se lo dejó aquí. Cuando Gordon entra y vea esto, creo que va a aplaudir como una perra. La verdad que sí. Con las orejas, además. Por cierto, en el frigorífico hay como carne, hay trozos de manos y pies. Como utilidad cena, desayuno y esfuerzo. Igor. Eso del Igor. Y le gustaba comer carrujones. Sí. Vaya. Muy bien. Pues si todo está hecho, vámonos de acá. Mejor. Cuanto menos... ¿Qué carajo? Ah. Vale. Jimmy, ¿tú quieres saber dónde está el almacén? Por el momento, lo que voy a hacer es encargarme del dinero de la hija de Heredia. Voy a entregárselo de una vez. No quiero cargar con este dinero encima, así que enviaré todo el dinero, más incluido el dinero que tenía guardado de Igor. Que a lo que he entendido y se me ha enviado por correo unos días después, es que aparentemente quieren que todo el dinero de la organización pase a la hija de Heredia. ¿Tú sabes algo de eso, Jota? ¿Jota? ¿Sobre qué, perdona? Sobre el dinero de Igor, aparentemente a lo que se me ha comunicado por correo electrónico es que creo que quieren que el dinero de Igor pase a ser directamente de la hija de José. ¿El que había aquí en la casa? Tanto el que había en casa como el que tenía guardado yo de ellos. Sí, sí, sí. Ok, pues me haré cargo. Igual ese dinero ya está limpio, este dinero también lo está, así que simplemente me pondré a enviarlo y luego vendré acá, llamaré a Gordon y probablemente aquí hay un operativo policial. Vale, hay un problema con el tema, con otro tema. Ah, sí, sí, es verdad, es el problema. No sé si Jimmy se querrá mojar con esto. ¿Con qué, perdón? Bueno, que hay dos policías que están jugando a ser mecánicos y hoy inauguran un taller y están queriendo coger a toda la plantilla del Benis. Bueno, yo aquí es cuando yo pienso que tanto Noah como Ernesto cuando se levanten tendrán que reestructurar ese taller por completo. Creo que más que un problema de nosotros es un problema de Noah. Se tendrá que hacer cargo de ella. ¿No creen? Vale. Ya, bueno, a ver. Claro, es que nosotros pensamos de otra manera, pero yo creo que es lo más sensato. Escucha, ¿y cuándo firmamos los papeles de que yo soy el nuevo propietario del local este? Vamos a firmarlos probablemente cuando termine el operativo policial de acá. Muy bien, perfecto, me avisas. Muy bien. Pues voy a encargarme del dinero, voy a enviar todo porque creo que ya hemos tardado varios días después de lo que pasó. Creo que ya podemos pasar un poquito desapercibidos. Envío todo el dinero y les aviso cómo sale todo esto, ¿ok? Sí, pues tenemos que tener otra reunión para ver cómo actuamos con Roddy porque yo lo conozco también de Estados Unidos que coincidimos allí y no sé yo si fiarme del todo de ese hombre después de lo que hizo Ernesto y que quería ir contra esta gente. ¿Quién nos dice que una persona que va una vez contra alguien que en teoría era de confianza no va a ir otra vez contra otra gente? Lo que tenemos que tener en cuenta es que Roddy es una rata y Roddy es una rata mentirosa. Y creo que ha sido un grave error contar con él para la distribución de esto, pero si ya se hizo no lo podemos sacar ahora. Roddy es una piedra en el zapato que tenemos todos nosotros y todos nosotros somos una piedra en el zapato para Roddy. Tenemos que pensar algo porque esto es una bomba de tiempo. Él se va a hartar primero, nosotros nos hartaremos primero, pero el que actúa primero es el que las tiene de ganar, creo yo. Sí, ¿quién dice? ¿Quién golpea primero o golpea dos veces, señor J? Richie, ¿me podrías dar las llaves de este lugar, por favor? Pues tendrían que entrar otra vez. Sí, venga. Ok. Los espero aquí. Bien. A ver, eh... 101 libras. ¿Estás bien? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. ¿Salimos? Sí. Quería hacer una copia, pero no se puede, ¿no? Claro, sí. Pues no lo has de hacer. No lo has de hacer. Le he dado las llaves enteras que me dio el señor Igor a él. Ah, bueno. Igual... Tú ya no tienes por qué entrar más aquí. Sí, esta casa ya... Yo no voy a entrar más aquí, yo no voy a dar la policía y... Nadie volverá a entrar, así que... Nadie. Así que me da igual. Muy bien, caballeros. Pues si quieren, empiecen su camino y les llamo en un rato, ¿ok? Muy bien, Jimmy, cuídense. Hasta luego. Vemos. Richie, vamos al almacén. Algo con tu moto mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!